Y en verdad me refiero específicamente a Prison Break. Sucre. Sucre, Fernando Sucre. Que no era un personaje borico, era panameño, ¿verdad? No, era puertorriqueño. ¿El personaje? Sí, de Chicago. Pues, para mí, de alguna manera, yo no me acuerdo cómo fue que yo descifré que tú eras borico. O sea, que el actor era borico. Pero fue como, este cabrón es de aquí. Y yo creo que ahora mismo, ya yo tengo 40 años, muchos amigos contemporáneos míos han llegado a Los Ángeles. Y los he llegado a ver en series y en películas. Pero tú tienes que haber tenido un camino bien complejo para tener... O sea, porque no es que te criaste en Estados Unidos y tienes un inglés cabrón. Tú te graduaste de high school aquí, ¿no? Fui en la misma escuela, por lo visto. Tú y yo fuimos a la misma escuela. San Jorge en la casa. San Jorge, dragones. ¿Cómo? ¿En qué momento tú dices... Oh, wow. ¿Fue Raúl Juliá? ¿Qué fue lo que tú dijiste que dijiste yo puedo? Estás tocando tantos temas que... ¿Qué tan largo es esto? Podemos estar todo lo que tú quieras. Primero que nada, gracias, papá, por la invitación. Había escuchado Chente, Chente. Tu nombre me salía hasta en el conflicto, bro. Yo decía, ¿qué caro es esto? Y gracias por Carlitos Ruiz, que está aquí con nosotros. Director, buen talento de Puerto Rico. Y buen amigo, pues, salió el tema. Y digo, ¿sabes qué? Quiero conocer a Chente y aquí estoy. Ok. Esto, mira, yo iba a ser... Y mucha gente en Puerto Rico va a decir, ya la historia está acá, ya lo sabemos. Mis padres son médicos. Mi papá, mi mamá es tecnóloga. Mi hermano es médico también. Yo me gradué de San Jorge. Mis planes eran estudiar medicina, biología. Fue mi bachillerato aquí en la UPI. Este, no fue hasta que comencé. Un día estaba yo en la playa, aquí en Ocean Park, donde todo el mundo jangueaba jugando paletas, el vacilón y la joda. Y se me acercó una casting director. Este... Guau, ¿tú tienes esa historia? A ti te descubrieron en una fucking playa. ¿Esa es tu historia? Guau. No, y me descubrieron en la playa. No, sabía que... Fui a Hollywood y terminé en prisión, hombre. Si tú supieras. Se me acerca esta muchacha y me dice, ¿tú haces comerciales? Y yo pensé que en aquella época estaba el programa de Te Veo con Marisa. Y Eduardo y yo, esto me están cogiendo de pendejo. Está la cámara por algún lado. Y ella me dice, no, no, yo soy una casting director. Y de repente, mira, me gusta el look tuyo y no sé qué. Y yo, pues dale. Y me dio la tarjetita y fui para el casting esa tarde. Y era para un casting vacilando en la playa, con las nenas, que sé yo qué, y la cerveza. Y dije, esto es un... ¿Estoy me va a pagar por esto? ¿Estoy me va a pagar por esto? Y me dieron el papel y estaba firmando yo con un chorrejeva, unas mamis, esto, el vacilón en la playa. Y me gustó y nada. Y me di ya. Y ese comercial, pues, surgió otro. Ok, una pregunta. Vamos a suponer que no hubieses pasado ese casting. No hubieras tenido una carrera. No, en lo absoluto. Wow. Es que te voy a decir, todo pasa, es interesante. ¿Qué pasa? Sigo siendo comerciales porque me dan otro y otro. Y, ah, el vacilón. Y yo era el negrito que estaba ahí siempre, el bonito, ya tú sabes. Y se ganaba todos los castings. Siempre hay un huele de bicho. Hay siempre un negrito. ¿Cómo está el casting? El papel no va a tocar a la misma. Hay que poner un negrito siempre y esa es la que yo me colaba. O sea, hasta uno de esos comerciales, había unos productores que estaban en el set. Y me dijeron, coño, nos gusta el look tuyo, el carisma, cómo estás al frente de la cámara. Tenemos un programa de televisión que queremos grabar. Era para Guapa Televisión. Y eres un piloto. Y queremos que audicione. Y yo dije, yo no soy actor. Y me dicen, no, no me importa. Es que nos gusta como... Y yo, bueno, pues, está bien. Y fui a audicionar. Que es lo interesante cuando tú realmente, y audiciono, y me dan el papel. Pero audicionar un poquito para que nos cuentes un poquito más. Habían líneas en la audición. Había unas líneas en la audición. Te daban un libreto en el cual tú tenías unos guidelines y seguías, como sabes. Y podías improvisar un poco. Claro, porque tú me cuentas tu historia de comercial a comercial. Y a veces, yo he ido a castings de comerciales. Y a veces, párate ahí. Párate. Haz como si estás disjokeando. Exactamente. Pero de momento, un programa es como que hay líneas. No, hay líneas. Literalmente hay líneas. Y me la están dando en ese momento. Y yo creo que me la dieron para estudiarla. Es como que, mira aquí, y yo soy... ¿Qué es esto? No sé. Para mí, yo no sé, para ser honesto, me lo dieron, no sé por qué. Porque no es que yo era el mejor. Pero me dijeron, ¿tú sabes qué? ¿Por qué no tomas clases de actuación? Para que te sueltes. Tienes un talento ahí, pero para que estás muy... Estás green. Y yo dije, pues, está bien. Estoy en el departamento de biología. Y hay un departamento de drama en la Universidad de Puerto Rico. Y todo esto tiene una historia que te va a hacer... Se conecta. Voy y todo el mundo sabe que si tú no eres de esa concentración, te dan las clases que nadie quiere. Las de las 7 de la mañana o las de las 4 de la tarde, sabes, nadie. Pues me tocó las de las 7 y media de la mañana porque era la única que había disponible. Y dije, bueno, la cojo. Si no me gusta, le doy de baja. Y fui a la clase. Me acuerdo, eran los lunes y los miércoles. Dije, coño, esto es tan ítido. Gente, me levantaba con una sonrisa en la cara. Coño, esto es un vacilo. ¿Y eso qué? Y esto es una clase, de verdad. Esto es algo... Está bien. Como después de dos meses, el profesor, que te voy a decir quién es, que es la eminencia de nosotros, me dice, pasa por la oficina que quiero hablar contigo. Y yo dije, diablo, me jodí. Bese a una de las nenas por mucho tiempo, no sé qué. Paso por la oficina y me dice, estoy viendo tu currículo y veo que el currículo tuyo dice que... ¿Sabes? Tú eres... ¿De naturales? ¿Naturales? Y yo, sí, ¿qué voy a ser médico? Y me dice, ¿por qué tú estás cogiendo clases de actuación? Y yo le explico que tengo este programa de televisión, que me dieron, que si esto y lo otro, que total, nunca salió al aire. Y me dice, ¿tú has considerado actuar? Y le dije, con todo respeto, yo entiendo que los actores se mueren de hambre. Y él me dice, bueno, algunos sí, pero otros no. Yo entiendo que tú tienes un talento. Termina biología, pero no descartes esto. Llego a casa esa noche, mami está cocinando y le hago el cuento. Y mami me dice, ¿quién te dijo esto? Y yo, ¿mi profesor? Sí, pero ¿cómo se llama tu profesor? Se llama Dean Zaya. Y ella me dice, ¿tú no tienes idea quién es Dean Zaya? Pues yo, no, mi profesor. Me dice, no. Coge el periódico y ábrelo en la sección de teatro ahora mismo. Y básicamente, y el tipo era el director de todas las obras, más cabrón de Puerto Rico. Dean Zaya era una de mis... Pero yo no sabía en qué era Dean Zaya, yo no sabía. Yo entré, yo caí en esa cadácez, porque era la única que había disponible. No porque lo estaba buscando a él. Y mami me dice, pero tú vas a ser médico. Yo, sí, sí, sí. Yo estoy por el pacilón jodiendo. Sí, pero si Dean Zaya te dice eso, hay que escucharlo. Pero yo no te devuelvo y te digo, no sé quién. Mami es la que sabe. Yo no sé. ¿Qué pasa? Termino mi bachillerato en biología, todos mis créditos, mientras estuve haciendo un minor en drama. Me enamoré de esto. Yo tenía una exención de matrícula de tenis, porque yo jugaba tenis. O sea, que mis padres no pagaban por mi estudio. Y yo tampoco era... Yo era un buen estudiante, o sea, que tampoco tenían que ver lo que yo estaba cogiendo. Hice... Cogí clases con Vicky Espinosa, que en paz descanse, al igual que Dean Zaya, que en paz descanse. Tomé clases con... Bueno, con todos los caballos de allí. Y me acuerdo, o sea, y tengo el placer de haber... No trabajé con él, pero este... ¿Cómo se llama? Luis Roberto Guzmán, que le decíamos a Tongo, pero ya Tongo ha tenido una carrera espectacular por allá por México y muchos otros actores que han salido de ahí. Anyway, terminó mi bachillerato en biología, hago un minor en drama, y Dean tenía un programa que se llamaba Teatro Rodante. Ajá, claro. Que te quedabas... Audicionabas y te quedabas por la isla haciendo teatro. Audiciono y todo el mundo me dice, te vas a coger. Tú eres el nene de Dean por los últimos dos años. Dean Teatro eres el proteger. O sea, él ha estado... Cuando Dean pone la lista, no está mi nombre. Y todo el mundo me dice, cabrón, la jodiste. Y yo, no, yo pensé que hice una buena audición. Y yo, coño, pues vete y pregúntale por qué no te cogió. Voy a su oficina, toco y le digo, Dino, quiero hablar contigo. ¿Mi audición fue mala? Me dice, no, tu audición fue espectacular. Y por qué carajo no me cogiste. Y él me dice, porque yo quiero que tú empaques tus cosas y te vayas para el carajo. Te vayas para Nueva York o para Los Ángeles. Porque si te me quedas aquí, te me vas a quedar haciendo bolitos y trabajo. Que ya yo estaba trabajando, estaba comenzando a trabajar. Tuve el placer de trabajar con Luis Ramos, Vicente Gastro, Johanna Rosalí, con el estito Concepción, hijo y padre que me dirigió que en paz descanse también. Tú sabes que en mi mente tú brincaste ese, en mi mente tú brincaste ese paso. No sabía que todavía trabajo con toda esa gente. pero fueron dos obras de teatro nada más. O sea, que técnicamente sí brinqué. Pero fue porque Dean Zaya pensó que ponerte en el teatro durante hubiera metido pie, hubiese sido meterte el pie. Él pensó, dijo, te me vas a quedar aquí. Que no hay nada malo con que, pero él veía algo. Pero una cosa. Interesante.